Hoy comemos en la barrasa en las rejas. Empezamos con unos cobollos. A catarlos. Muy bueno. Aquí tenemos una ensalada de tomate y alcaparras y trucha. Y aquí tendríamos a catarlos. El bracito, vale, estas son las dos de la parte de las falditas, son un poquito más duritas, pero tiene mucho sabor. Y luego la puntita con la frasita para que la combine. Buen niño. Y unas patatitas. Si queréis más patatas, las pedís, ¿vale? Y aquí tenemos el trozaco carne. Y aquí tenemos el lomo de vaca arrulla gallega. A catarlo. Y a comernos este huesaco. Muy bueno. Y aquí tenemos el helado con pistachos. ¡Qué bueno! A catarlo. Muy bueno. Y aquí tendríamos la cuenta. Dos kilos, trescientos de carne para cuatro personas. Nada mal, ¿eh? Calidad-precio. Muchas gracias. Vamos a ver cómo se mueve.